La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido más de 2.000 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador y que declaraba transportar merluza congelada en una operación realizada en el puerto de Algeciras. APM Terminals Algeciras pondrá en marcha en las próximas semanas, en grupos de tres, las nuevas 12 grúas de patio que llegaron a la terminal el pasado mes de julio para su montaje. La nueva maquinaria forma parte de un proyecto para la sustitución de la flota más antigua. El reparto de los fondos europeos ha centrado el debate político en el pleno ordinario que ha celebrado hoy el Ayuntamiento de Algeciras de manera telemática. Otro asunto destacado del orden del día ha sido la concesión del servicio municipal de grúa en la ciudad que ha quedado desierta. Hola, muy buenas tardes. El pleno de la corporación municipal ha marcado buena parte de la actualidad de la jornada de hoy en el Ayuntamiento. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes actualizamos los datos de la pandemia que de nuevo llevamos a la portada de nuestra crónica diaria. Jornadas sin fallecidos por COVID-19 en el campo de Gibraltar después de que durante esta semana el número de muertes fuera uno de los datos más negativos con cinco decesos contabilizados desde el lunes. Este viernes se registran 249 nuevos contagios, mientras que la tendencia de la incidencia continúa a la baja. Así, la tasa desciende en todos los municipios, salvo tarifa que permanece igual que ayer. Castellar logra además bajarla por debajo de los 3.000 casos. La comarca contabiliza este viernes 249 nuevos contagios, cifra algo superior a la registrada el jueves cuando fueron 206 positivos más. Se suman a los 266 del miércoles, los 302 del martes y los 527 del lunes, tras el pasado fin de semana. Aunque la pandemia parece tener una evolución favorable en cuanto a los datos de contagio, la semana ha sido negativa en cuanto a los fallecidos. Aunque hoy no se notifican muertes, en los últimos siete días han perdido la vida a causa de la COVID cinco personas en el campo de Gibraltar. En lo que respecta a la incidencia, el descenso marca en este caso la tendencia, aunque aún está en todos los municipios por encima de los 1.000 y los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Este viernes baja la tasa en todas las localidades de la comarca, salvo en tarifa, que permanece igual que ayer, con una incidencia de casi 1.056. Algeciras registra una tasa de 1.160, 83 puntos menos. Destaca que Castellar con 2.715 logra bajar de los 3.000 casos, tasa que arrastraba durante toda la semana. También aumentan a buen ritmo los casos de pacientes que han superado la enfermedad. Así, en esta semana, son 1.868 los curados. El conjunto de Andalucía registra este viernes un total de 7.602 contagios de coronavirus, casi 1.000 menos que los contabilizados la jornada anterior, pero notifica 32 fallecidos, 4 menos que la víspera y la mitad que los del miércoles, eso sí, cuando se registró la mayor cifra de muertes de la sexta ola de la pandemia. La incidencia a 14 días baja hoy 74 puntos hasta los 1.104,6 casos por cada 100.000 habitantes, 314,4 puntos menos que hace una semana. En los hospitales andaluces la situación mejora si se compara con la víspera, pero es peor en relación a los datos intersemanales. Hay 57 ingresos por COVID menos que ayer, pero son 59 más que hace una semana, hasta sumar un total de 2.227 personas hospitalizadas actualmente. En UCI ocurre lo contrario, son 223 enfermos allí, dos más que el jueves, pero 15 menos que hace una semana. El reparto de los fondos europeos ha centrado el debate político en el pleno ordinario que ha celebrado hoy el Ayuntamiento de Algeciras de manera telemática, un tema que se ha abordado en el apartado de emociones con dos propuestas presentadas por PP y PSOE. Otro asunto destacado del orden del día ha sido la concesión del servicio municipal de grúa en la ciudad, que ha quedado desierta. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Algeciras se ha reunido hoy de manera telemática para celebrar un pleno ordinario. Entre los asuntos abordados destaca la propuesta de aprobación del Plan de Lucha contra el Fraude y Declaración Institucional del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, un tema abordado en el área de urbanismo, vivienda y desarrollo sostenible que ha defendido la delegada Jéssica Rodríguez. Para nosotros no es novedoso porque nosotros ya tenemos establecido este plan antifraude desde que conseguimos los primeros fondos europeos, los fondos de uso de la caridad, no solamente porque nos lo imponga la Comisión Europea, sino porque consideramos que debemos velar porque no se produzca ningún fraude y todo sea transparente con los fondos europeos. En el área de Hacienda se han tratado dos asuntos. El primero de ellos, la declaración como desierta de la concesión del Servicio Municipal de Inmovilización, Retirada, Depósitos de Vehículos y Gestiones Encaminadas al Tratamiento Residual de Vehículos Abandonados en Algeciras. El segundo ha sido la solicitud de subvención para proyectos de inversión para la mejora o modernización de mercados de abasto. Pero el debate político se ha centrado en el reparto de fondos europeos que se ha planteado en el apartado de mociones de la mano de dos propuestas presentadas por PSOE y Partido Popular. Por un lado, los socialistas han defendido una moción de apoyo al plan de recuperación de los fondos europeos, mientras que los populares plantean la creación de una agencia independiente para el reparto de estos fondos. Y aquí estoy yo, el señor Moreno López, que lo que hago y lo que estoy pretendiendo hacer es defender y pedir que entre todos los que estamos aquí, que tenemos representación supramunicipal, nuestros partidos, que tengan que tener un sentido de país para que los fondos sirvan para la recuperación de España, no para enredar, no para ver la cara del señor Casado en todos los medios de comunicación poniendo en entredicho los fondos europeos e intentando boicotear todo aquello que está llegando. A nosotros no nos pueden dar lesiones de fondos europeos, ni nos pueden decir que a nosotros nos están dando los fondos europeos que nos escondemos. Este alcalde, no sé cuántas veces, yo creo que cada vez que tiene la oportunidad, reitera el agradecimiento al Ministerio de Agenda Urbana por estar dentro de los proyectos pilotos de España como una de las ciudades que ahora, por cierto, va a servir de modelo a otras ciudades. Nosotros llevamos haciendo el trabajo mucho tiempo. Los 35 millones de euros, les puedo asegurar que no nos lo ha regalado nadie. Es producto del trabajo constante. Vamos a pensar hacia dónde van dirigidas esas subvenciones y esos fondos. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia qué proyectos van? ¿Quién es capaz de dictaminar dirigir esas cantidades? Actualmente lo hace el Gobierno y en las 59 reuniones que han tenido en las conferencias sectoriales, no ha habido poder de decisión de las comunidades al respecto de los proyectos que estaban llevando. No han podido dirigir exactamente esos fondos para poder conseguir lo que cada comunidad necesita para explicarnos rápido. Las comunidades se ven obligadas a realizar proyectos en una dirección que marca el Gobierno. Por lo tanto, se ven bastante cortados y, por lo tanto, no vamos a conseguir la máxima de las eficacias. Nosotros somos de la opinión que el diálogo, la colaboración y la cogobernanza son los mecanismos adecuados para gestionar estos fondos europeos que llegan para ayudar a la recuperación y al crecimiento económico. Sin embargo, la moción del Partido Popular, bueno, es una moción cuyo único sentido es contribuir a una campaña orquestada desde el Partido Popular para sembrar toda clase de dudas sobre la gestión del Gobierno respecto a estos fondos de recuperación. A base de recursos, ustedes lo que están haciendo es judicializar la política empleando instrumentos judiciales con el fin de obtener rendimientos políticos. Todos estos asuntos que se traen aquí y están al Gobierno, a la creación de una agencia independiente o reparto de ayudas, etcétera, etcétera. Claro que sí, dirimámoslo en las comisiones pertinentes, en este caso de Hacienda, está el equipo de Gobierno representado, están los portavoces, redactamos, consensuamos el oportuno acuerdo, lo redactamos y lo enviamos. Pero no aprovechamos, una vez más, un pleno municipal para debatir, al final, para pelearnos dialécticamente hablando, unos con otros. Y al final aburrimos a los ciudadanos. Por último, el alcalde ha trasladado a la corporación el compromiso de los responsables de Correos de mantener sus oficinas en Algeciras, según una carta que ha recibido la primera autoridad de la ciudad. Le confirmo que es nuestra intención dar cumplimiento al acuerdo firmado entre Correos y el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras. Para ello, Correos procederá a publicar el procedimiento de enajenación del inmueble con aportación de un local en planta baja dedicada a oficina de Correos, tan pronto como se desarrolle el procedimiento de cambio de uso lo permita. Confiamos en mantener esta línea de colaboración abierta y le agradecemos la buena predisposición mostrada en las reuniones mantenidas. El pleno ordinario celebrado hoy han podido seguirlo en directo aquí, en Onda Algeciras Televisión. La empresa concesionaria de parques y jardines Urbaser continúa trabajando en la mejora del talud del paseo de la conferencia. Los operarios están realizando labores de poda, desbroce y una adaptación del riego por goteo, para más tarde realizar una plantación de un total de 1.500 plantas de floración durante todo el año. Estas actuaciones se extienden a otras zonas de la ciudad como el talud del campo de fútbol del Saladillo. La Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar una subvención para modernizar el auditorio del edificio Pérez Villalta. El proyecto tiene un presupuesto de casi 85.500 euros, de los que el 20% será aportado por el Ayuntamiento y el resto se financiará con la ayuda que se pedirá a la Junta de Andalucía. La delegada de Cultura en el Ayuntamiento, Pilar Pintor, ha explicado que con la subvención que pedirá el Ayuntamiento se podrá mejorar el auditorio del edificio Pérez Villalta. En concreto, el objetivo es dotar a este espacio de un sistema audiovisual integral, así como de una iluminación adecuada y de bajo consumo que permita posicionar al auditorio como una infraestructura dedicada a las artes escénicas de manera sostenible. Pintor ha concretado que se van a solicitar diversas líneas de ayudas a través del Departamento de Fondos Europeos para modernizar los sistemas de iluminación, imagen, sonido, microfonía inalámbrica y atril, así como un acompañamiento en cursos de formación para los técnicos del auditorio. El alcalde, por su parte, José Ignacio Landaluce, ha destacado que el equipo de gobierno sigue potenciando la cultura a través de la dotación de infraestructuras. Así recuerda que ya han empezado las obras del Centro de Interpretación Paco de Lucía y se encuentra muy avanzado el proyecto del futuro Conservatorio Profesional de Música. La Junta de Andalucía contempla una partida de 4,6 millones de euros para ayudas al sector pesquero afectado por las paradas temporales y por el alga invasora. Desde el Ayuntamiento valoran estas subvenciones que responden a las necesidades del sector que desde hace años sufre las consecuencias del alga asiática a las que se suman la crisis provocada por la COVID-19. Desde que Coroquizas en Acción alertaran de la invasión desde alga asiática de la Rugulopteris o Camurae en las costas de Algeciras y Tarifa y que se ha extendido rápidamente por el Mar de Alborán y el Océano Atlántico en abril de 2021, esta plaga supone la mayor amenaza para la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas naturales y una importante quiebra económica no sólo para el sector pesquero, también para el turismo y el medioambiente que sufre los problemas producidos por la pandemia. Es por esto que la Junta ha decidido proporcionar una ayuda de 4,6 millones de euros al sector pesquero, uno de los más castigados por esta crisis que impide que los pescadores algecireños realicen su labor. Francisco Arango, el delegado de Pesca en el Ayuntamiento de Algeciras, ha agradecido el apoyo ofrecido por el Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno y ha asegurado que se seguirán defendiendo los intereses de los trabajadores, reclamando el respaldo de todas las administraciones. Las autoridades de Marruecos han anunciado la reapertura de su frontera, así como la reanudación de los vuelos a partir del próximo 7 de febrero tras un cierre de cerca de dos meses por el impacto de la COVID-19 y la expansión de la variante Omicron. La decisión se ha tomado conforme a las disposiciones legales relativas a la gestión del estado de emergencia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica y teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica. Según han explicado las autoridades de Marruecos, la decisión se ha tomado conforme a las disposiciones legales relativas a la gestión del estado de emergencia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica y teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica. Además, para acompañar la implementación de esta decisión, se pondrá en marcha una comisión técnica con el objetivo de evaluar las necesidades de los puestos fronterizos en cuanto a solicitudes de trámites y las condiciones requeridas para los viajeros, que se darán a conocer más adelante, según ha publicado la Agencia Estatal de Noticias, MAP. Las autoridades marroquíes han hecho un llamamiento a la población para que continúe de forma estricta con todas las medidas sanitarias y ha instado a completar el calendario de vacunación, poniendo énfasis en la tercera dosis. Las autoridades marroquíes suspendieron los vuelos directos con destino y salida desde Marruecos el pasado 29 de noviembre, tras la detección de la variante Ómicron. Los expertos sanitarios indicaron esa semana que Marruecos ha dado ya por superado, desde la semana pasada, el pico de contagios por la variante. En las últimas horas se han registrado en Marruecos un total de 5.560 contagios y 33 muertos a causa de la COVID. La Junta de Andalucía ha concluido las obras de mejora de la 381 a la altura del término municipal de los barrios. La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha visitado la zona donde se han realizado los trabajos de emergencia para contener definitivamente el deslizamiento de un talud y la reparación de daños en la vía. Esta actuación tiene un importe de 737.000 euros. Mestre ha valorado el compromiso del Gobierno andaluz con una carretera que considera muy importante para Cádiz. Entiende que es una vía fundamental para el transporte de largo recorrido que vertebra la provincia y que pone en comunicación el puerto de Algeciras y la carretera A7 con la AP4. APM Terminals Algeciras pondrá en marcha en las próximas semanas, en grupos de tres, las nuevas 12 grúas de patio que llegaron a la terminal el pasado mes de julio para su montaje. La nueva maquinaria forma parte de un proyecto para la sustitución de la flota más antigua. Las 12 nuevas grúas de patio de APM entrarán en operaciones en la terminal del puerto de manera progresiva, un equipamiento que va a suponer un salto de calidad en las operaciones de patio, tanto a nivel técnico como de seguridad y también de ergonomía y apoyo a los operadores. Estas estructuras sustituyen a otras más antiguas que serán desmanteladas mediante un sistema de abatimiento controlado, un método más seguro que evita trabajos de desmontaje en altura y reduce el tiempo de los trabajos. Este método conlleva un complejo cálculo estructural previo para determinar condiciones mecánicas de la maniobra y se facilita también la segregación y el reciclaje. Las nuevas grúas ofrecen mejores prestaciones para la carga y descarga de contenedores, mejoras ambientales, de equipamiento y seguridad, con numerosas ayudas al operador, con un nuevo sistema de cámaras y sensores, así como el mecanismo que detecta si un contenedor no ha sido liberado de chasis del camión correctamente. Las grúas llegaron el verano pasado por piezas algeciras a bordo de varios buques en contenedores y por carretera y están siendo ensambladas junto a la zona de trasvase de mercancías. El Comité de Empresa de Acerinos no descarta iniciar un calendario de movilizaciones para denunciar algunos incumplimientos de los derechos de los trabajadores por parte de la compañía. El 2 de febrero reunirán a la plantilla para plantear estas movilizaciones. Los trabajadores de Acerinos podrán protagonizar paros e incluso huelga para denunciar que la empresa no está dando solución a algunos problemas relacionados con vacaciones, permisos retribuidos, comedor, formación y otros derechos que, según denuncian desde el Comité de Empresa, no se están cumpliendo. Los representantes sindicales, miembros del Comité que preside Rubén Gómez, se reunieron ayer para tratar la situación y acordar la convocatoria de una asamblea con la plantilla en la que presentar un calendario de movilizaciones. Tendrá lugar el próximo 2 de febrero a las puertas de la factoría y será entonces cuando los empleados decidan si respaldan llevar a cabo medidas de presión contra la empresa. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido más de 2.000 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador y que declaraba transportar merluza congelada en una operación realizada en el puerto de Algeciras. Una actuación que se enmarca en los controles sobre contenedores procedentes de Sudamérica que habitualmente lleva a cabo la unidad de análisis de riesgos de la aduana de Algeciras. La Agencia Tributaria tuvo conocimiento de la llegada a Algeciras de varios contenedores procedentes de Ecuador que tras un minucioso trabajo de análisis de riesgo se valoró que en alguno de ellos pudiese hallarse camuflada sustancia estupefaciente. Funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y Guardia Civiles que trabajan de forma conjunta procedieron al reconocimiento de dicho equipamiento donde hallaron en uno de los contenedores 1.741 pastillas de cocaína ocultas que arrojaron un peso superior a los 2.011 kilos y que fueron puestas a disposición del juzgado de Algeciras en funciones de guardia. Esta aprehensión es el resultado de las actuaciones de control del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria incluidas en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. En ese plan se señala como una de las áreas de control prioritario el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica y el Caribe en el ámbito de la prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales. La policía local de Algeciras ha interceptado 10 personas que conducían sin carné de conducir en unos controles realizados durante la última semana. Además, uno de los conductores fue denunciado dos veces la misma noche por lo que fue detenido por los agentes. La policía recuerda que la comisión de este delito supone penas de hasta seis meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días. En la última semana, los agentes del grupo de atestados de la policía local de Algeciras han remitido a los juzgados un total de 11 diligencias por conducir sin carné. De estos 11 delitos contra la seguridad vial, cinco corresponden a personas que nunca habían obtenido el carné de conducir y seis a conductores que habían perdido la vigencia de su permiso de conducir al perder la totalidad de los puntos que tenían asignados. La comisión de este delito supone penas de hasta seis meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días. El caso más relevante, según la policía, fue el de un conductor detectado la noche del sábado conduciendo de forma temeraria y sin carné, que intentó además darse a la fuga, llegando a abandonar su vehículo en plena calzada y emprender la huida a pie, si bien fue finalmente localizado y detenido por la policía. Tras realizarle la correspondiente prueba de alcoholemia, la instrucción de diligencias y la intervención de su vehículo, fue puesto en libertad a la espera de juicio. Unas horas más tarde, aquella misma noche, fue interceptado por la policía conduciendo otro vehículo, junto al depósito municipal, por lo que fue nuevamente detenido, si bien en esta ocasión se ordenó su permanencia en los calabozos hasta su puesta a disposición judicial. La Fundación Cepsa trabaja desde 2019 en un proyecto para la recuperación de la lechuza común en la estación ambiental de Madrevieja del campo de Gibraltar. Gracias a este programa, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Unión Europea, a través de su servicio de anillamiento, se han liberado 44 ejemplares de esta especie. La recuperación de la lechuza común en el sur de España se lleva a cabo en la estación Madrevieja, propiedad de la Fundación Cepsa y gestionada por Ornitur, un proceso en el que tanto la Junta de Andalucía como la Unión Europea han colaborado en la liberación de un total de 44 aves. Además, la Unión Europea de Anillamiento ha permitido que se empleen anillas rojas con dígitos blancos, siendo las únicas con esta combinación, consiguiendo que los ejemplares de este enclave ambiental sean fácilmente detectables en otros lugares del continente. Estrella Blanco, responsable de la Fundación Cepsa en el campo de Gibraltar, ha destacado la importancia de este proyecto para incrementar la riqueza de la biodiversidad en Cádiz y asegura que la institución siga apostando por las actividades de carácter social, medioambiental y científico educativo. Y el temporal de Levante parece que no quiere dejarnos porque vaya para cuatro semanas sin dar tregua en la comarca. Sigue afotando con fuerza, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa la alerta amarilla en el estrecho hasta el domingo por fuerte viento que podrá superar las rachas de 80 kilómetros por hora. El nivel de riesgo se amplía a naranja, es decir, riesgo importante por fenómenos costeros durante la jornada de mañana sábado. Según la previsión meteorológica parece que a partir del lunes el viento empezará a soplar de dirección variable. Es todo, hasta aquí nuestro repaso por la actualidad de la jornada. Ya saben que mañana y también el domingo durante el fin de semana tienen una nueva cita con la información a través de Siete Días, el programa que dedicamos a recordar la actualidad de toda la semana. Gracias por su compañía, un día más. Adiós.